Mi nombre es Pinkie Pie y me gusta decir Yo te haré sonreír tu día, yo iluminaré No importa en realidad, si tu feliz estás Pues alentar a todos Pinkie es hoy más clara Pues me gusta reír, reír, así Mi corazón se llena con el sol Esto es, pues una rita es lo que quiero oír De las chicas que hay aquí Me gusta sonreír, también de te reír Pues una gran sonrisa es lo que a mí me hace feliz ¡Gato! Si tú estás preocupada, si para el mal se ve Lo imposible voy a hacer para que triste ya no estés Pues me gusta ser reír, reír, así Este es el grado de esa oreja, tú y reír Yo creo que te sabe y reír, eso me hace ya muy feliz Este es el grado de esa oreja, pero Pinkie va a estar a tu lado y eso te ayudará Pues algo reír me hace y hacer mi vida feliz Si con mis amigas estoy y las veo reír Realmente estoy feliz y no me hace sonreír ¡No lo sigo! Sonrírme, 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 se hace muy feliz Me gusta ser reír, me gusta ser reír, sin más Dime cómo te amo de qué estoy Que sepa que una risa es lo que quiero oír Y eso me hace más feliz Todo con mi piel es que reír Mi corazón ya brilla, brilla, una risa es lo que quiero oír De las chicas caen aquí Todo con mi piel es que reír Mi corazón ya brilla, brilla, una risa es lo que quiero oír De las chicas caen aquí Como un brin tiene que reír Mi corazón ya brilla, brilla Mi corazón ya brilla, brilla, una risa es lo que quiero oír De ir, de ir, de ir, de ir, de ir Ven a de ir, ven a de ir